El diputado Ope Pasquet remarcó que la LUC es una buena ley y que en este año y medio de vigencia no solo no produjo ninguna catástrofe como se anunciaba por parte de sus detractores, sino que mejoró muchos aspectos de la vida de los uruguayos. Hay menos homicidios, menos rapiñas, menos hurtos, menos abigeatos, menos fugas de las cárceles. Por otro lado hay más adopciones, el INAHU está logrando funcionar mejor. El diputado Felipe Schipani dijo que el Frente Amplio y el PIT-CNT pretenden con este referéndum deslegitimar al gobierno. Porque justamente se está cuestionando la ley fundamental del gobierno. Nosotros decimos que este referéndum es un referéndum contra 135 artículos, pero también es un referéndum contra el gobierno. La intención del Frente Amplio y del PIT-CNT de alguna manera es deslegitimar al gobierno, frenarlo en su proceso de cambio. Durante esta campaña el Partido Colorado hace principal énfasis en la seguridad pública. El abogado penalista e integrante del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que para que los buenos resultados en seguridad se mantengan, se debe mantener la LUC. Y el policía, sobre todo el policía que está en la calle, ejecutivo, que tiene un arma en la cintura y está todo el día jugándose la vida, ha tomado mucha atención en este referéndum. Porque la LUC fue un gran voto de confianza para que tenga más espacio de discrecionalidad, para que tenga más respaldo. Así lo ha dicho con claridad el sindicato de policías. Entonces el 27 de marzo esta votación de sí y no es también sí a quitarle la confianza al policía o decir no si queremos redoblar la confianza en el policía. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.